Buenos días marines y marinas de Sinbad. Como os enseñamos ya en un anterior vídeo, teníamos ya pintados y montados los nubletes de Tininleat, la marca que nos iban a hacer de zombies para nuestro ejército de la plaga de Blood Bull. En este caso, como estáis viendo, serían estas las figuras que ya os mostramos. Y lo que queremos hacer hoy es enseñaros cómo va a quedar el resto del equipo, que ya tenemos montado, no pintado en gran mayoría, pero sí montado y hechas las conversiones de lo que vamos a hacer. Y en este caso, como no, al final ha tenido que caer el Warhammer Conquest y ya veréis cómo nos va a facilitar un poco la tarea en este equipo de Blood Bull. Así que espero que os guste y de nuevo vídeo. Pues sí, aquí como podéis ver, tenemos esas tres figuras del segundo fastículo de Warhammer Conquest, que serían los marines de plaga. Básicamente les hemos hecho una conversión muy simple para que sean nuestros marines de plaga de Blood Bull, que es quitarle las armas y, en algunos casos, cambiarle los brazos y las manos, principalmente con brazos y manos de orcos, para dar ese aspecto de brazo grande, pero sin armas, como tiene que ser lo de Blood Bull. En la parte trasera, en vez de ponerle las mochilas, lo que hemos hecho es dejar tal cual viene, porque vamos a usar esta parte para poner el número del jugador. Y así, pues, va a ser todo mucho más Blood Bullizado. El equipo va con cuatro marines y no con tres, con cuatro guerreros de plaga y no con tres. Entonces, lo que vamos a unir es esta miniatura de Mond Miniaturs que compramos en las Hispania, que es del mismo tamaño y el mismo aspecto, quizás tiene un poco menos de armadura, pero como veis, queda muy acorde con los otros marines o con los otros guerreros del caos de la plaga. El tamaño es similar y la estética es totalmente núcleos en ambos aspectos, así que yo creo que va a quedar muy bien como guerrero del caos de nuestro equipo de núcleo. Como veis, ahí están todos sin armas, ya conversionados y listos para empezar a pintarse de una manera uniforme, para que parezcan todos del mismo bando. Por otro lado, tenemos también ya conversionados los cuatro guerreros de GORS, digamos, los cuatro hombres bestia. Como veis, algunos hemos hecho un poco, alguna conversion, por ejemplo, este, que le hemos incluido un balón de la caja de los bits de SCAVEN de Blue Bull. Y podéis ver que es igual la conversion muy fácil, son guerreros NOR de la marca esta que hace miniaturas para FROGRADE, de NORESTAR, creo que se llama. Y como tiene un montón de opciones de brazos, ha sido fácil realmente ponerlos en una pose como que parezca que están corriendo, o que parezca que van a recibir un balón, o en caso del del balón, parezca que tienen el balón en las manos. Había muchas manos que no tenían armas, entonces ha sido relativamente fácil. Y como veis aquí, el tamaño es muy acorde entre unas y otras. Los guerreros son bastante grandes, con respecto a los hombres bestia, pero los hombres bestia no quedan ni enanos, ni nada. Entonces yo creo que van a quedar unas miniaturas muy acordes en ese aspecto. Y con esto tendríamos los cuatro guerreros del caos, y los cuatro hombres bestia del equipo de Blue Bull. Como pieza que faltaba, ya enseñamos el vídeo de la bestia de Nugle que vamos a usar, que era una miniatura de la colección de salvajes de dragones. Y la hemos pintado. El pintado es bastante sencillito, básicamente capas bases, unas tintas de muchos colores, ir mezclando tinta con tinta, morados, verdes, rojos, y unos pinceles secos sobre el verde y en usar tibones y cosas así. El pintado es bastante sencillito. Pero la verdad que da un efecto bastante resultón, y como veis también el tamaño de la miniatura, es perfecto para, en comparación con el resto de miniaturas del equipo Blue Bull. Y aquí ya tenéis una foto de todo conjunto, a falta de los nugletes que los tenía en otro lado, no pude sacarlos en esta panorámica. Y a falta ya de empezar a coger pincel, coger pintura y terminar de pintarlos para poder verlos terminados ya y todo el equipo junto sobre la mesa. Esto es todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima.